Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Give me more, give me more Tell me you want this website Give me more ¡Gracias! 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 ¡Gracias!